Cambiamos de tema porque aún no es el Día de los Muertos, pero las celebraciones ya iniciaron este fin de semana. Precisamente José González se encuentra en Pilsen en un evento del Día de los Muertos, Chicago. Y como nos dice, se está llevando a cabo esta celebración y lo que las autoridades recomiendan para celebrar de manera segura. José, adelante, te escuchamos. Jorge, efectivamente nos encontramos aquí en la comunidad de Pilsen, donde se está llevando a cabo este evento para celebrar la vida de aquellos que ya no están con nosotros. Como podemos observar, aquí hay cientos de altares, cientos de personas. Se están dando cita, cada vez llegan más de ellos para esta celebración que se lleva cada año aquí en este lugar. Estamos aquí a un lado del Museo de Arte Mexicano, donde se lleva a cabo este evento desde hace aproximadamente cinco años. Aquí podemos ver a gente disfrazada de Catrinas, podemos ver gente con algunos trajes típicos también de México y también, por supuesto, las ofrendas, las ofrendas en honor a aquellas personas. Hablamos con algunos de ellos, algunos dicen que recuerdan a su mamá, a su papá, a familiares también. Una persona nos comentó que recuerdan a su maestro que falleció aproximadamente seis meses, que dicen que lo recuerdan con mucho cariño. También hablamos con uno de los organizadores que nos habla sobre este evento. Escuchemos. Hoy en día tenemos el evento del Día de los Muertos Chicago. Es nuestro evento anual para celebrar el Día de los Muertos. Han llegado más de 3 mil personas aquí en años pasados. El punto del evento es que celebremos a los muertos con las ofrendas, como pueden ver aquí atrás de mí. Este año se registraron más de 130 familias para hacer ofrendas aquí en el parque. Llegan desde las 12 y media y el evento empieza a las 3 y ya para ese tiempo está todo listo. Por otro lado, con el fin de evitar percances, el Departamento de Policía de Chicago está exhortando a las personas que asistan a los eventos que se realizan durante esta temporada que tengan mucha precaución y que si ven algo sospechoso que por favor lo reporten inmediatamente. Si ven algo, dicen, digan algo y lo antes posible mejor. Este evento es totalmente gratuito y aquí hay música y termina en punto de las 8. Así que si usted quiere venir, pues aún tiene tiempo de venir a disfrutar esta celebración que apenas inicia. En vivo desde Pilsen, José González, Noticiero Telemundo Chicago. Regreso contigo al estudio, Jorge. José, qué mejor. Música, comida y entretenimiento, todo en vivo. Muchísimas gracias. Y cambiamos de información porque balacera en el centro turístico de Navy Pier. Según la policía de Chicago, un tiroteo dejó a una mujer herida en la rodilla a la 1.20 de la madrugada en el Navy Pier. De acuerdo con la investigación, un hombre desconocido tuvo una discusión en un barco y posteriormente disparó hasta la embarcación. La víctima de 31 años de edad está en condición estable y en el Hospital Northwestern. No hay detenidos y no hay una amenaza activa en este lugar. El Navy Pier asegura que gracias a sus medidas de seguridad y el apoyo de las autoridades identificó al agresor y su vehículo. Todas las operaciones continúan precisamente en su normalidad en el muelle. Ahora sí, vámonos al Distrito 14 de Chicago, donde un grupo de cinco individuos estrelló su SUV contra un negocio en la avenida Milwaukee. Ahí están las imágenes. Luego de haber estrellado su vehículo, ingresaron y sustrajeron mercancía antes de huir en dos vehículos diferentes, abandonando el SUV. Afortunadamente, no se reportaron heridos y por el momento no hay detenidos. Detectives del Área 5 están investigando el incidente a esta hora. Por cierto, ahí están viendo imágenes del concejal Gilberto Villegas del Distrito 36, junto con líderes de la comunidad, se unieron para pedir un aumento en la patrulla policial en el Distrito 11 de Chicago. Según ellos, para abordar el problema del mercado de drogas al aire libre, además de exigir un plan de seguridad público precisamente por parte del alcalde. De acuerdo con el concejal, el aumento de la delincuencia y la actividad de drogas había dejado a los residentes preocupados y frustrados. Ahora sí, cambiamos de información porque este sábado las temperaturas descendieron así como el coco. Señorita Julieta Perdigón, ¿cómo está? Buenas tardes, feliz fin de semana. ¿Y a qué se debe ese descenso en temperaturas? Pues avanzó un frente frío el día de ayer, que nos dejó esas lluvias dispersas en horas de la tarde y la noche, pero lo principal es ese descenso que tú mencionas, Jorge. Estábamos ayer en los 72 grados de temperatura máxima, hoy registramos 52 grados. Y en estos momentos, vean que está oscilando en ese rango alto de los 40, los 50. Ese viento se mantiene soplando dirección noroeste. Como les comentaba, una diferencia con el día de ayer de 20 grados en porciones de nuestra región. Así luce nuestra imagen de satélite radar en estos momentos, esa nubosidad presente en el área, que ha ido aumentando a medida que ha avanzado la tarde, producto de este sistema que está desde el suroeste de nuestra zona. Y en las próximas horas va a seguirse desplazando hacia el nordeste. De manera que en horas de la tarde y noche, principalmente al sudeste del Interestatal 55, vamos a estar viendo el desarrollo de chubascos en nuestra región. Ahora, les quiero comentar, porque es probable que esta próxima semana tengamos nuestra primera nevada en Chicago. ¿Cuándo normalmente tenemos esa primera nevada? Un 16 de noviembre, lo más temprano que hemos tenido es un 12 de octubre, lo cual ya estamos a un 28, pero les comentaba, Más adelante en mi segmento del tiempo les voy a platicar cuándo esta semana podemos esperar nuestra primera nevada aquí en Chicago. Regreso contigo, Jorge. Juliette, aquí en Telemundo Chicago estamos calentando motores, porque nos encontramos a solo horas de un partido sumamente complicado para el Chivas del Guadalajara, ya que este sábado recibirán a Tigres en el Estadio Jalisco. Vamos con el señor de los deportes, Raúl Delgado. Adelante, señor, lo escuchamos. Jorge, te cuento que Chivas obviamente regresa a la que fueras antigua casa, el Estadio Jalisco, y buscarán recordar esas épocas de gloria, porque enfrente tendrán al actual campeón, a los Tigres, el cuadro que los venció en la gran final. Y ganarían tres por dos, una herida que sigue abierta para muchos de los Chivas hermanos, y que pues obviamente no es una final, pero un partido de liga en donde seguramente quieren repuntar. Hay que recordar que Chivas pasaba por una minicrisis, problemas de extracancha, y después de dos victorias pues ya se meten de nueva cuenta en la pelea bendita Liga MX, mientras que el cuadro de los Tigres pues está en segundo lugar y busca acercarse al cuadro de Coapa, curiosamente el rival del Guadalajara. Vamos a escuchar las palabras del pastor del rebaño, Belko Paunovic. Sí que tenemos una huella muy marcada, y creo que después de la final que perdimos, aunque nos superaron, pero bueno, es algo que creo que podemos utilizar para prender la mecha motivacional. Partido imperdible por las pantallas de Telemundo. Yo les tengo más información sobre ese encuentro en el segmento deportivo. Por ahora, Jorge, regreso contigo. Este sábado se lleva a cabo la carrera para encontrar la cura contra el cáncer de mama de Susan G. Komen en Soldier Field. Le tengo los detalles en breve. En Guerrero continúa la emergencia por el huracán Otis. Más adelante yo le tengo una actualización de toda la información. Y un artista indígena de Alaska está utilizando escenarios personalizados de Barbie para compartir su herencia cultural. Dicen que invirtieron miles de dólares en una compañía de criptomonedas donde autoridades aseguran se dirigía a un fraude. Ahora rompen el silencio de cómo supuestamente fueron influenciados a invertir en esta modalidad. Alerta al consumidor. Este lunes a las 10 en tu noticiero Telemundo Chicago. Nuestra cultura brillará en Miss Universo. Desde el majestuoso El Salvador. Donde las latinas conquistarán el universo con orgullo. ¡Másico! En vivo. De costa a costa. Sábado 18 de noviembre. Por Telemundo. Es tu oportunidad para experimentar la carrera de tu vida. Ponte a la meta de correr el Bank of America Chicago Marathon 2024. Una experiencia inolvidable en 29 diversos vecindarios. Para detalles entra a ChicagoMarathon.com Hola, realiza tu aventura durante los días de aventura de Jeep en Sherman. Y ahorra el 10% del precio de etiqueta cuando compras un nuevo Jeep Gladiator. En Sherman Dodge Chrysler Jeep Ram sobre la Cicero en Skokie. O ShermanJeep.com Este mes de octubre, en nuestro décimo aniversario, Don Romo festeja con super ofertas. Comedor de cuatro sillas de 599 a tan solo 399.99. Gama Queen Plataforma con cajones, tocador y espejo de 899. A tan solo 599.99. Sofá y sillón de enamorados de 1800 a tan solo 1199.99. Además te ofrece ofertas de liquidación de inventario con la más amplia variedad de muebles. Visítenos en nuestras seis localidades y ahora en Joliet. Mueblería Romo. Para su hogar, para su familia. ¿Será que Don Rubén tiene cobertura dental? ¿Estarán los medicamentos recetados de Doña Julia cubiertos por un plan Medicare de Humana? ¿Podrá Verónica hacer una consulta en español? Su salud no tiene por qué ser una telenovela. En Humana nuestra prioridad es escuchar y entender. Para ofrecerle respuestas claras en su idioma. Hablando se entiende la gente. Humana. Un toque más humano al cuidar de su salud. Hola. Son los días de aventura de Jeep en Sherman. Donde puedes ahorrar el 10% del precio de etiqueta en un nuevo Jeep Compass. Visita Sherman Dodge Chrysler Jeep Ram o ShermanJeep.com en Skokie. Sobre la esquina de la Cicero y la Howard. Este sábado se llevó a cabo la carrera de Susan G. Coleman para encontrar la cura contra el cáncer de mama en Soldier Field. Una caminata que se hace cada año y en la cual cientos de personas se reúnen para celebrar a los sobrevivientes del cáncer de mama. Honrar a quienes fallecieron a causa de la enfermedad y recaudar fondos. Priscila Ferrera estuvo presente y nos amplía. Entre diferentes tonos de rosa rodeadas en una comunidad de apoyo y celebrando años de victoria después de un diagnóstico de cáncer. Hoy cientos de mujeres, familiares y amistades se dieron cita en el Soldier Field para participar en la caminata de Susan G. Coleman para encontrar la cura contra el cáncer de mama. Domenica es una de las tantas mujeres que hoy caminó en honor a su propia lucha contra el cáncer. Uno nunca se puede preparar o qué tipo de noticia. Yo en verdad pensé que era nada más un malestar, que no iba a ser algo que me tenía que preocupar. Ella fue diagnosticada a finales del 2019 y empezó tratamiento a principios del año siguiente. Hoy nos cuenta que al recibir su diagnóstico, su familia y sus hijas fueron su motivación para combatir dicha enfermedad. Uno a veces nunca piensa que el cáncer nos puede afectar a nosotras. También yo era una de las primeras de mis hermanas. Vengo de una familia grande. El cáncer de mamá no fue algo que nosotros esperábamos ni platicábamos. El propósito de esta carrera no es solo celebrar a sobrevivientes, sino que también recaudar fondos para la investigación de nuevos tratamientos.